Ahora escucharemos Maipitá Guasichayqui. ¿Qué significa? ¿Dónde está tu casita? Es una canción popular del Cusco y adaptada por el artista investigador Raúl Cisneros y cantada en compañía de su familia. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Pilpintú, pilpintú, Maipitá Guasichayqui. Pilpintú, pilpintú, Maipitá Guasichayqui. Wasiha, wasiha, huaytá pa gucuchambi. Wasiha, wasiha, huaytá pa gucuchambi. Pilpintú, pilpintú, maipitá gucuchambi. ¿Qué significa? Pilpintú, pilpintú, maipitá gucuchambi. Pilpintú, pilpintú, maipitá gucuchambi. Pilpintú, pilpintú, maipitá gucuchambi. Wasiha, wasiha, huaytá pa gucuchambi. Wasiha, wasiha, huaytá pa gucuchambi. Wasiha, wasiha, huaytá puyú pa gucuchambi. Wasiha, wasiha, huaytá puyú pa gucambi. Atocha, 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 maipitá gucuchambi. Atocha, 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 maipitá gucuchambi. Pasija, pasija, pascha y pavocuchambi Pasija, pasija, pascha y pavocuchambi Esto es Radio Supay, la radio del Comité de Culturas de Nuevo Perú. Esto es Radio Supay, la radio del Comité de Culturas de Nuevo Perú.